Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, vamos a jugar hoy otro mazo que hizo Top 8 en el pasado Mythic Championship 5 y es ni más ni menos que la baraja que pilotó Lixitian, la monorroja de Desfile de la Calamidad. Eso sí, le dio una buena vuelta de torca a esta baraja, a este mazo, y ha cambiado bastante respecto a la que conocíamos previamente y le ha llevado a un nuevo nivel, un nivel superior, capaz de ganar bastantes más partidas que antiguamente. De hecho lo que ha hecho es mezclar un poco las estrategias de Desfile de la Calamidad y muchas criaturillas pequeñas de Fuerza 1 con la monorroja agro que ya estaba empezando a verse en el metajuego, y lo que le ha salido es una mezcla un poco bizarra, un poco extraña, pero bastante efectiva. También seamos un poco realistas con el resultado, hizo Top 8, pero ojo, Lixitian ya estaba clasificado gracias a la MPL directamente para el segundo día de este evento y en el segundo día del evento había solo 28 jugadores, es decir, que hizo Top 8 de un torneo de 28 personas, lo cual le resta bastante mérito. Además, este mazo es especialmente bueno contra los barajos, contra los barajos, madre mía, contra los mazos de Desfile de la Calamidad. Digo, de Desfile de la Calamidad de Cañón de los Muertos, ¿vale? Entonces, Desfile de la Calamidad contra Cañón de los Muertos es un buen emparajamiento, por tanto, pues el Top 8 que hizo está un poquito desfigurado realmente de la realidad. Sin embargo, yo creo que el mazo está bien, yo creo que sigue siendo un Tier 2 como mucho, no creo que sea el mejor mazo del formato, ni que esté entre los mejores en ningún sentido, pero por su originalidad y el excedente resultado que obtuvo, pues creo que merece la pena traerlo aquí al canal. Para que veáis bien todas las cartas, que me acabo de dar cuenta, voy a quitarme yo un poquito del medio, así las vais a ver bastante mejor. Y como podemos ver, pues lleva un montón de costes baratos, de criaturas que te fuerza uno, es cierto, pero mezcladas con otras cosas. Cuatro copias de Campeón Ferviente, la carta de Javier Domínguez, que acabó ganando este torneo, acabó ganando el Mythic Championship 5 con una grul agresiva, y es su carta porque ganó el Mundial de 2018 y le hicieron esta carta en conmemoración, que el señor que está ahí a caballo, pues es él, es su cara, ¿no? Bueno, es un 1-1, prisa, daña primero, da más 1-0, otro caballero cuando ataca, un montón de habilidades buenas. La última habilidad no la usamos para nada porque es que hace más barato equipar, pero vamos, eso no sirve en este mazo. Los escupebrasas, o sea, estas criaturas de coste 1 son todas sinérgicas con el propio desfile de la calamidad, que es la carta que le da nombre al mazo. Si atacas con una criatura de fuerza 1-, hace un daño al jugador o planeswalker al cual estabas atacando. Entonces escupebrasas ya de por sí ya hace eso mismo, ¿vale? Escupebrasas es un 1-1 por 1 que ya lleva incorporada el desfile de la calamidad en sí mismo, así que lo hará dos veces, y la evasora de la calla ojalata, la ventaja que tiene es que pagando uno rojo solo puede ser bloqueado por criaturas con defensor, o sea que es prácticamente imbloqueable y además tiene prisa, al igual que el campeón ferviente, ¿vale? O sea, como podéis ver, un pack de criaturas de coste 1, todas con buenas habilidades o con sinergia en este mazo. En el coste 2 es donde empiezan las novedades. Desfile de la calamidad, bien, lo normal. Ya es un poquito más extraño el vaporador a la fuga porque la mayoría de las veces no va a pegar de uno, enseguida va a crecer y va a ser 2-2, 3-3 o 4-4. La ventaja del vaporador, aparte de que alguna vez a lo mejor atacas siendo 1-1 y haces ese daño extra con el desfile de la calamidad, es que funciona muy bien. Por 2 un 4-4, un mazo rojo de este estilo ayuda muchísimo. Y además el tema del mana lo vais a ver, teniendo en cuenta que ya vamos iluminar el escenario, que lo podríamos poner perfectamente aquí, como un coste 1, vaporadores a la fuga, iluminar el escenario y hechizos de coste 3 y coste 4 como lleva el mazo, es una buena combinación, ¿no? Y aún más raro todavía, en el coste 2 tenemos el caballero de fronte roca, que esta criatura sí que no pega de 1. Tiene una pequeña sinergia con el campeón ferviente porque es caballero también y puede recibir el más 1-0 del campeón ferviente, pero es un doble hechizo. Es un más 2-0 a una criatura y luego un 3-1 que pega bastante. Pero, repito, estas dos cartas apenas tienen sinergia con la carta estrella del mazo, que es el desfile de la calamidad. Aún así, funcionó bastante bien, lo vamos a ver a continuación. 4 copias de gigante aplastaguesos, ¿por qué? Pues porque, a ver, estos mazos solían llevar choque, pero Lee Sitian dijo, ¿para qué vas a llevar choque si puedes llevar gigante aplastaguesos? Que aunque cueste uno más, hace lo mismo y luego tienes una criatura muy fuerte. Y dices, pero bueno, si no pega 1, ya, pero ¿para qué quieres que pegue 1 si pega 4? Mucho mejor, ¿no? O sea, es cierto que tiene el sinergia con desfile de la calamidad si pega 1, pero pegar 4 tampoco está mal y además si le hace un objetivo, hace dos daños al controlador de ese objetivo. O sea que, bueno, está bastante justificado, es un 2x1 muy interesante, ¿no? Y luego tenemos a Tybalt ocupando el lugar que suele ocupar Chandra, la Chandra que pone tokens 1-1 con prisa y que muere al final del turno. Y dices, no tiene sentido en este mazo que quieres explotar la habilidad de desfile de la calamidad. Cierto. Pero sí que tiene mucho sentido si lo pensas combinar con Torbran, porque estos tokens cuando mueren hacen otro daño extra. Si no es un Torbran en mesa, esos daños extras son 3 daños. Entonces, bueno, la Chandra es más sinérgica con desfile de la calamidad. Tybalt es más sinérgico con Torbran. ¿Pero por qué lleva a Tybalt? Lleva a Tybalt fundamentalmente para evitar que el oponente ganase vidas. Sé que no hay muchos hechizos de ganar vidas, o no hay muchas formas de ganar vidas en este metajuego, pero existen y Tybalt las evita, ¿no? Que es uno de tus grandes hándicaps, ¿no? Por último, 21 tierras. Pueden parecer pocas para este tipo de mazos, pero bueno, entre que llevas los evaporadores y llevas los iluminadores escenarios, sueles juntar esos 4 de maná con 21 tierras, 18 montañas y 3 castillos de Monte Asqua, que pocas veces vas a poder activar, pero si los consigues activar, genial. Y mientras tanto, tampoco van a estorbar. Así que bueno, vamos a hacer como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Echad un vistazo a la descripción del vídeo, hay una serie de enlaces muy interesantes. Voy a intentar hacer aquí un poquito de publicidad de los enlaces que hay de Discord, Twitter, Instagram, ya sabéis ese tipo de cosas. Y bueno, jugamos ahora 3-4 partiditas en ranke de a ver qué tal se nos da la cosa. Por supuesto, no salimos, porque nosotros no salimos nunca. Y encima salimos con una mano muy lenta. Es una mano de Mulligan, además no tenía sinergia ninguna esa mano. Esta mano sí que nos la podemos quedar. Y creo que con dos montañas y estos hechizos que tenemos, podríamos funcionar. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, lo que os he comentado, este mazo no es un tier 1, ni mucho menos. Es un mazo tier 2 o... O sea, quiero decir, ya lo he comentado. Para mi gusto, Lizitian tuvo un poquito de suerte. No jugaba un mazo bueno, jugaba un torneo muy pequeñito de pocos jugadores. Que vamos, que prácticamente podría decir que era un torneo de tienda. Y... Y bueno, o sea... Podéis montarlo, eso sí, porque el mazo... Eso sí que es cierto. Creo, se puede decir, que el mazo es bastante budget. De bajo presupuesto. O sea, lleva muy poquitas raras en comparación con otros mazos. El metajuego está carísimo. Los mazos están llevando... La mayoría... 30 o 40 raras. Está muy complicado, ¿no? Por cierto, nuestro oponente ha hecho una salida súper rara. Pasaje de leyenda... Y doble isla. Será una Simic Flash. Porque este Capturar la Esencia, si ya tenemos un bosque, puede ser una Simic Flash. Sí. Ataquemos de nuevo. A ver si no hay sorpresas. No debería haber ninguna sorpresa en este ataque. Vamos a intentar meter un segundo de Vaporodora Azúa. Que se puede llevar un counter. Vamos a verlo. Si el siguiente turno hace bosque y el lobo, estamos fuerísima. Vamos a tirar iluminar escenario. Espero que no salgan dos montañas. Pero, ¿cómo es posible? Hemos tirado una montaña ya al principio. Y luego vemos que hemos robado otros chorrocientas montañas. Vale, campeón ferviente. Vale, entra. Juego tierra. Yo creo que tiene el lobo, ¿eh? Vamos a jugar al desfile de la calamidad. Si juega el lobo, estamos fuera. O sea, no podemos hacer nada. No podemos pasar por encima. Y vamos a atacar. Si ordenáis bien las habilidades... Vale. Si ponéis estas para que se resuelvan después, primero haces los daños porque pegan uno. Y luego ganan más uno, más cero. Si lo ordenas al revés, primero ganan el más uno, más cero. Y luego falla la habilidad del desfile de la calamidad porque ya no pegan uno. ¿Veis? Ahí está el lobo. Y nosotros con otras dos tierras más en mano. Bueno, pues ha sido muy... La verdad es que la partida ha sido muy mala suerte, ¿no? Entre que no salimos nunca y que nos han salido infinitas tierras... Aquí ya no podemos hacer prácticamente nada. ¿Qué queréis que os diga? Jugamos otra. Pues hemos bajado de oro dos a oro tres. Genial. Bueno, no me importa mucho porque no estoy rankeando. Estoy rankeando con la otra cuenta. Con la cuenta de From Zero to Hero que estamos intentando llegar a Mítico. Así que esta cuenta no me importa. Estoy todo el rato jugando mazos o mazos random o mazos que no he jugado nunca. Lo que sí que voy a hacer es, ahora que me di cuenta, ponerme al lado izquierdo de la pantalla porque me puse en el derecho para que se vese bien el mazo. Pero ahora que ya está... Vea, salimos nosotros. Ojo, que yo salgo una de cada diez partidas más o menos. Así que esto hay que aprovecharlo. Y tenemos una muy buena salida. Tenemos dos campeones fervientes para los dos primeros turnos. Más escupebrasas, más un minero escenario, más una chispa. O sea, es imposible que perdamos esta partida. Imposible, imposible. Cien por cien. Eso sí, me quejo de no salir nunca. Pero tengo una muñeca, ¿verdad? Tengo una muñeca que siempre voy robando lo que necesito en cada momento. Están todos los mazos, todos jugando verde. Desde luego el color verde está tremendamente fuerte. Mira, este ganso no va a servir de nada. Esas dos vidas que ha pagado... O sea, es decir, en circunstancias normales con ese ganso nos podría bloquear. Pero no en este caso. También podríamos haber matado el ganso con el gigante aplasta huesos. Pero creo que es mejor ir a por su total de vidas, que ya lo hemos dejado en trece. Y es mejor jugar criaturas y ya, tercer turno, iluminar el escenario, ¿vale? Jugar ahora en el segundo turno un iluminar el escenario habría sido un error. Porque te puede salir un Torberant que no podrías jugarlo el siguiente turno. O dos montañas y no podrías jugarlas. O cosas por el estilo. Ya ha pagado cuatro vidas. Y le van a salir muy caras estas cuatro vidas. Vale, tenemos tierra. Pero mira, Seoko ya nos da igual. Yo creo que vamos a ir a por su total de vidas igualmente. Lo podríamos matar si atacásemos. Podemos matarlo, de hecho. No, pero es que yo creo que vamos a por su total de vidas y se acabó. Es que es game over prácticamente. Nada, vamos a por sus vidas. Que la partida está ganada. Le dejamos ya en seis. Vale. Miento. En cinco. Vamos a tirar este iluminar el escenario a ver qué sale por aquí. Ahora viene el desfile de la calamidad. Un poquito tarde, pero viene. Y podríamos matarle el ganso. O podríamos tirarle esto a su cabeza y ya está, ¿no? Me lo voy a guardar para el sin de turno y se lo tiraremos a su cabeza. Le quedan cinco vidas. Solo con estos ya le hacemos cuatro daños simplemente con atacar. Más el gigante que son dos daños que tenemos aquí y aquí. Ahora es cuando el oponente debería conceder. Porque además se ha quedado ya sin maná. O sea, es decir, si gira el ganso para sacar maná no tiene el token de comida y no lo puede convertir en un 3-3. Y no puede ganar vidas sacrificándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ¿no? La verdad es que hemos salido nosotros. Hemos salido muy fuertes. Pues imparable, ¿no? Y es lo que tiene este mazo. Si tienes la suerte de salir así y salir tú, pues no puedo hacer nada del oponente. Podríamos haber matado al loco, como digo. Pero es que estábamos en un punto en el que era mejor ir a por su total de vidas y listo, ¿no? No andarnos con tonterías. Venga, juguemos un par de partidas más porque como son muy rápidas estas partidas... No lo podemos permitir, ¿no? Y sin hacer el vídeo demasiado largo. Bueno, jugamos contra Zozozo. Que no sé quién es, pero me ha hecho gracia el nombre. Y... ufff... Es otra mano de mulligan muy lenta. El oponente también ha hecho mulligan. Vamos a hacer mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Voy a... Voy a hacer mulligan a 5. Nosotros sí nos vamos a quedar esta mano de 6. Venga, hombre. No concedáis aunque hagáis un mulligan a 5 o incluso a 4. He visto ganar... He ganado partidas con mulligan a 4. Y las he visto ganar y me las han ganado. O sea que no concedáis así a lo tonto solamente porque... Por un mulligan a 6, a 5 o a 4... Todas las partidas se pueden ganar. Además, el oponente puede quedarse atascado a 2 tierras o robarse 50 tierras y acabas ganando igualmente. O sea, la probabilidad es muy pequeña de que ocurra. Pero es que hay que luchar esas partidas. Sobre todo en ranked. Estábamos en ranked. También es cierto que a lo mejor no te arriesgas a jugar una partida que dura 20 minutos para perderla después de un mulligan a 5. Pero yo creo que merece la pena lucharlas. Salimos nosotros. Nos la vamos a quedar. Y vamos a seguir con esto atacando. Está duendo si merece más la pena el scuperbasas o esto. Merece más la pena esto porque en el peor de los casos lo podemos hacer incluso inbloqueable. Bueno, como sabemos que él no puede jugar nada, estoy tranquilo. Creo que le voy a dar el más 2 más 0 a este turno. Como os comentaba antes, no soy nada fan de hacer iluminar el escenario en el segundo turno. Porque pueden salir muchos hechizos de coste alto y se te juntan todos si no puedes jugarlos. O dos montañas y estarías perdiendo cartas. Es raro esto, ¿eh? Un pantano. Un pantano básico, quiero decir, buscado con un pasaje de leyenda. Y ahora rojo. Este dibujo está genial, ¿eh? Esta montaña es genial. Me encanta esta montaña. Pues que los dibujos de las tierras... Este no, por ejemplo. Este dibujo de tierra, este dibujo de montaña, no me dice absolutamente nada. O esta tierra tampoco, ¿no? Pero es que hay algunas tierras básicas. Está aquí la combinación de colores. Oh, es una Rack 2 de sacrificar. Y tiene el horno. ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez! Voy a atacar. Y si quiere bloquear, que bloquee. Seguramente bloquee y sacrifique el gato para devolverlo al juego. En cuyo caso no es tan grave porque no perdemos ninguna de las dos criaturas. El mazo este lo que te interesa es que tus criaturas queden en juego, vivas, para más adelante... ...jugar un desfile de la calamidad y hacer esos daños. Efectivamente, nuestra criatura no muere porque la sacrifica antes del daño. Lo cual me vale. Le hacemos solamente un daño, pero... Fijaos que tenemos la paradora de la fuga más iluminada del escenario. Esperemos que no salgan dos montañas, que me da mucha rabia cuando ocurre eso. Perfecto, ha salido solamente una montaña, que es la que vamos a jugar sin turno. Un problema, el juego no sé por qué no separa las aventuras de las cartas exiliadas con iluminar el escenario. O mejor dicho, porque no separa las cartas exiliadas de una manera de las cartas exiliadas de otra. Porque esta está exiliada como aventura. Es cierto que sí, me diréis... Eh, pero es que salen unas chirivitas doradas alrededor. Sí, pero es confuso. No, porque las chirivitas alrededor doradas también salen en esta. Solamente por el medio hecho de ser aventura. Ya tiene dos hornos. Voy a jugar el caballero de fronterroca. Antes de nada para hacer crecer el vapor de la fuga. Que va a ser el bicho que va a ser bloqueado, lógicamente. Sí, y creo que en los dos daños se los voy a hacer a él. Se los hago a él, directamente. Es que va a bloquear siempre el vapor de la fuga. Y va a poder sacrificar dos veces y hacer drenar vida de dos cada turno. Vamos a atacar. A ver si decide hacer algún tipo de bloqueo extraño a los unos-unos. Que no lo creo. Es que no podía matar al gato. Porque en respuesta lo sacrifica y lo devuelve. Cosa que va a poder hacer dos veces por duno. Son mucho mejores. O sea, es mucho mejor tener varios hornos y un gato. Que un gato. O sea, que varios gatos y un solo horno. La única buena noticia. La única buena noticia, como decía, o como iba a decir. Esta es aventura, ¿verdad? O sea, ¿esto lo puedo jugar a ver si instantáneo o cómo? No, los hemos jugado todos, creo. Veis, es que ya no sé ni cuál es cuál. Ni cuál está en la mano, ni cuál no. Lo que sí que es cierto es que tenemos una mesa bastante, bastante potente ya. Muchas criaturas que pueden atacar el siguiente turno haciendo vaya bastante daño. Así que aunque nos esté haciendo esterdenar vida de dos cada turno con el gato y bloquearnos además a alguna de nuestras criaturas. Ya le podemos hacer, o sea, es decir, aún así creo que la vamos a poder sobrepasar. Por lo que decía, con un solo gato y varios hornos hace la habilidad varias veces. Con varios gatos y un horno, no. Valor ya sí que nos puede matar alguna de nuestras criaturas de resistencia 1. Vale, yo creo que... Voy a jugar al gigante... Bueno, es que no merece ni la pena. Para hacer crecer esto, es que no merece ni la pena. Voy a atacar y ya está. Y en función de cómo el bloquee jugamos. O sea, es decir, va a ser siempre bloqueado esto y esto. Independientemente de cómo yo lo haga, ¿no? O quizás el caballero de fronte roca que pega de 3. Vale, veis, el 4-3 va a ser bloqueado. Y seguramente el evaporador que puede crecer. No, aunque aquí el bloqueo va a ser el... No, sí, bloqueo aquí, aunque tendría que bloquear el caballero, yo creo, que pega de 3. ¿Me vale? Tu bloqueo me vale, amigo. Sacrificará el token y nos mata el caballero, ¿vale? Sabíamos también que eso podía pasar. Él se ha atascado dos tierras, por cierto, ¿vale? O sea, que aunque le ha salido todo el combazo y todas las cartas buenas del mazo... Aún así... Vale. Venga, ahí viene el mena de estrellas, eso es lo que queríamos. Dos tierras, tenía que ocurrir en algún momento. Y aún así podemos jugar el segundo, ¿eh? 3-1-4, no nos llega, lo he jugado como criatura. Creo que esas chispas... O sea, jugarlos como chispa para hacer dos daños no creo que sea especialmente significativo. Vale, si en el turno tenemos un ataque bestial, aunque tenga gatos y hornos y esto, va a dar igual. Esto cuesta dos equiparlo. ¿Veis? Entonces, ahora mismo estamos... Está muy interesante esta partida, porque estamos jugando la versión del mazo que no gana con desfile de la calamidad, sino que gana simplemente mono-red agro. Dos criaturas de buena calidad y buenas chispas. Y he gastado todos los gigantes en lugar de tirárselos a la cabeza. Quizás habría sido más inteligente tirarlos a la cabeza. Pero así nos aseguramos poner los tres en juego y tener un ataque fortísimo el siguiente turno. Vamos a ver si juega una o dos o tres criaturas. Podría jugar en este turno un par de ellas, ojo. Fácilmente. Tercer horno, ¿no? Qué pesado. Habéis visto qué pestaña, ¿no? Si pasáis el curso por encima de su ojete. Bueno, da igual, ha concedido. Ha concedido por sacar otras con dos cigarras y aunque le ha salido todo el combo y todo el chiringuito, que solemos decir, ¿no? Vamos a echar una última partida. Está yendo bastante bien el mazo, la verdad. Yo no tenía muchas esperanzas en él, pero estamos ganando la mayoría de partidas. Vamos a echar una partida más. Yo aún así, la verdad es que si os mola y tal, lo recomendaría porque es de muy bajo presupuesto. Pero os va a costar llegar a Mítico con esto. Sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Ya digo que hay que saber valorar objetivamente el torneo de Lissithian y tuvo suerte. Vaya mano. No robamos una buena mano nunca, ¿eh? Esta mano es Mulligan, obviamente. No te puedes caer esta mano que no hace nada. ¿Cuántas partidas hemos hecho en Mulligan? Todas. La tengo que dar. Vale, verde-azul. Puede ser una Simic Flash o una Baraja de Oco, incluso. No robamos de momento la segunda tierra. Tenemos que tocar madera para robarla a continuación. Sin la segunda tierra no podemos ganar, ¿eh? Tierra azul. O sea, tierra negra. Qué raro. Fin de la legión. Pues menos mal que no jugué el escupebrasas. Nos habría hecho dos por uno. Nos habría quitado del otro de la mano. Ya hemos perdido. Era mejor la mano que nos hemos quedado que hacer Mulligan a cinco, en serio. Bueno, o sea, hay que terminar el escenario. Encima, con mala suerte. O sea, ya habiendo robado cuatro cartas extras y que no salen menos a la montaña, nuestro oponente está jugando algo súper extraño. Vale, es que este vídeo lo estoy grabando todavía un día antes y seguimos sin robar. O sea, estoy grabando el día 24, justo el día de la prohibición del cañón de los muertos. El día en el que entra en prohibición. Así que... Vamos, si no robamos tierras... No es imposible que hagamos nada. Se nos acaban de ir, por cierto, exiliados dos desfiles de la calamidad. Con un iluminado escenario. Ya sube aquí a seis tierras. Venga, hombre. Se puede tener peor suerte. Le voy a dar más dos más cero al otro. O sea, intento hacerle un poquito más de daño a él. Si robásemos ahora tres montañas seguidas, yo creo que aún así no ganábamos. Ya llena la mesa de tokens. Nada, esta partida... Una tierra durante tantísimos turnos, a pesar de irme al escenario, eso no es lo normal. ¿Ha cogido la plaza de la armonía para ganar tres vidas antes que un segundo cañón de los muertos? Nada, vamos a conceder. ¿Cómo vamos a conceder? Así no se puede. Vale, pues como decía, es que este vídeo lo estoy grabando el día 24. Lo dejé grabado para el fin de semana. Para que hubiese contenido durante el fin de semana y eso. Bueno, no sé, esta partida casi no debería contar. Igual que la que ganamos antes de que el oponente hizo Mulligan a cinco, pues tampoco la contamos. Así que bueno, ya veis un mazo que está bien porque es muy barato. Lo podéis montar muy fácilmente, llevan muy poquitas raras. Es un mazo con el cual vais a ganar unas cuantas partidas. Yo creo que su winrate está un poquito por encima del 50%. Pero os va a costar llegar hasta Mítico, ¿vale? Con un 50 y poco por ciento de winrate va a costar muchísimas partidas llegar. Ahora, siempre ya digo, aunque no es un mazo perfecto, es un mazo muy barato. En comparación con los otros que llevan 30, 40, 50 raras. Que es algo increíble. Este estándar está siendo una locura, ¿no? Así que bueno, si os gusta, montadlo, probadlo. En la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.